Bienvenidos, viajeros del tiempo del gaming, a una experiencia que te llevará a las desoladas tierras del futuro post-apocalíptico. Hoy nos embarcamos en un análisis épico de Outlander para Sega Genesis y SNES. Prepárense para una travesía llena de acción desenfrenada, desafíos mortales y un toque de locura en este mundo devastado por la guerra nuclear. Agárrense fuerte porque este viaje promete ser una montaña rusa de emociones en la carretera de la desesperación. A medida que la popularidad de la Sega Genesis crecía en los EEU, a principios de los 90, Mindscape decidió intentarlo de nuevo con un juego de Mad Max. Adiós a la exploración. Ahora los jugadores conducirían desde una vista en primera persona por una carretera serpenteante pero lineal, pudiendo salir del auto en cualquier momento para explorar un nivel de desplazamiento lateral básico, donde puedes disparar a los merodeadores y recoger montones de objetos útiles, como comida y neumáticos de repuesto. Por supuesto, los gráficos son mucho mejores que los del juego de NES, y aunque puede volverse un poco irregular, el juego ofrece una buena dosis de acción, con muchas colisiones de alta velocidad, mientras embistes y atropellas a varios motociclistas. En un toque especialmente inspirado, cuando una motocicleta intenta colocarse a tu lado, aparece una vista de tu ventana lateral, en la esquina izquierda o derecha, permitiéndote volar la cabeza de un motociclista que se aproxima con tu escopeta, mientras conduces y disparas las ametralladoras montadas en el frente del auto al mismo tiempo. Es bastante simple, pero se nota que Mindscape aprendió la lección del juego de Mad Max para NES, y realmente se esforzó aquí. Además, ayudó que Mindscape consiguiera un equipo más talentoso para desarrollar el juego, con muchos miembros que todavía trabajan en la industria del juego hoy en día. Quizás el más destacado sea Ken George, quien comenzó haciendo control de calidad para EA, pero después de producir Outlander, pasaría a producir varios juegos para 989 estudios de Sony durante los años 90. Los efectos de sonido fueron manejados por Mark Knight, quien desde entonces ha trabajado en el diseño de audio para la serie de Fórmula 1 de Code Masters. Curiosamente, gran parte del equipo terminaría trabajando junto en una serie ecléctica de juegos como Warhammer, Shadow of the Horned Rat, Cyberspeed y entregas de la serie Fable, así como varios juegos de Harry Potter. Finalmente, uno de los diseñadores, Steve Linney, fue responsable anteriormente de los gráficos de juegos de Amiga, como Moonstone, The Generation y el especialmente hermoso Dark Maid. Desafortunadamente, lo que Mindscape aprendió en la publicación de juegos lo olvidaron en cuanto a la capacidad de licenciamiento, y no lograron renovar con éxito la licencia de Mad Max en sí. Entra en escena el mismo juego bajo un nuevo título, Outlander. A pesar de la eliminación de referencias directas a la serie Mad Max, este juego impresiona notablemente y se juega más como algo más cercano a... a lo que vemos en el inicio de Mad Max 2. Que cualquier cosa en el juego de NES de Mindscape. Todos los enemigos están claramente basados en personajes vistos en Mad Max 2, incluso después de la crisis de identidad de último minuto del juego. Aunque el diseño más lineal al principio es decepcionante. El enfoque en la conducción rápida y la violencia repentina que no detiene el juego son mejoras bienvenidas. Sin embargo, lo que sí detiene el juego son las partes donde sales de tu vehículo para caminar por franjas de páramo o los hostiles para saquear. Los gráficos son agradables y el sprite de Max es relativamente grande, con una animación bastante decente, pero casi no hay variedad de enemigos. Además, aunque por supuesto tienes una escopeta, la munición aquí es mucho más limitada. Por lo que la mejor estrategia tiende a ser aracharse. Y simplemente golpear repetidamente a los enemigos en las piernas, hasta que se vayan. Max también puede saltar, pero es más bien un pequeño salto hacia adelante útil solo para evitar los proyectiles entrantes que los motociclistas te lanzarán mientras exploras fuera de los pueblos. La distinción de estar dentro o fuera de un pueblo es importante, ya que en este juego puedes detenerte en el costado de la carretera en cualquier momento, y el juego te dará una etapa corta pero peligrosa para luchar. Esto solo se recomienda si estás muy desesperado, ya que los motociclistas tienen cierta ventaja sobre ti simplemente caminando por ahí y las recompensas son escasas. Sin embargo, al acercarte a los pueblos reales verás un letrero y tu señal de giro o tus luces de emergencia en la versión de SNES se activarán automáticamente. Siguiendo la pista y deteniéndote en estos puntos te permitirá ingresar a restos reales de civilización. Estas áreas son más largas pero ofrecen el combustible, la comida y las partes del automóvil. Para llegar al final de un viaje muy largo, podrías saltarte estos pequeños pueblos si quieres que el juego sea más desafiante, aunque la longitud del juego es una ventaja. Aquí, ya que la dificultad aumenta muy gradualmente a medida que juegas, por lo que el desafío se siente constante y natural. Aunque el juego es monótono y tomaría unas tres o cuatro horas completarlo, Outlander es lo suficientemente amable como para darte una contraseña en cada cuarto pueblo en el que te detengas. También puedes ganar continuaciones a medida que aumenta tu puntaje. Necesitarás muchas de ambas cosas mientras cruzas repetidamente el mapa del juego. Por supuesto, en este juego completamente lineal, Minescape te permite ver un mapa en cualquier momento para atravesar 24 pueblos. La dificultad del juego aumenta gradualmente, pero con tanta carretera por recorrer, se volverá extremadamente desafiante hacia el final. Minescape no pudo usar la historia exacta de ninguna de las películas de Mad Max, por lo que las cosas se volvieron un poco más complicadas. Según el manual, el juego tiene lugar 108 años después de una guerra nuclear, en un mundo donde nuestro suministro de agua está desapareciendo a medida que los océanos se congelan muy lentamente. Pero luego nuestro mayor científico restante encontró una manera de crear una fuente ilimitada de agua. Luego viajó por el mundo en avión, entregando el conocimiento de su proceso de síntesis de agua a cada nación. Pero luego, su avión fue derribado sobre el páramo de Australia, el desierto más amplio y seco del mundo. Los habitantes codiciosos liderados por el demente Duster planeaban capturar al Dr. Aramón y los planos de su máquina antes de que cualquier otro país tuviera la oportunidad de copiarla. Al controlar la única fuente de agua, planeaban controlar el mundo y mantener un estrangulamiento sobre cada nación y ciudadano en él. En un último esfuerzo desesperado por rescatar al Dr. y su plan de salvación, los restos desesperados de las Naciones Unidas contrataron a un soldado mercenario, uno que conocía el páramo, pero que había cruzado a las tierras baldías. Era un viejo amigo de Duster y quizás entendía su locura y deseo de poder más que Duster mismo. Era el único que podría tener una oportunidad contra los habitantes endurecidos del desierto interior. Sus viejos camaradas en el páramo lo llaman simplemente el forastero. El resto del mundo lo llama nuestra única esperanza. Ninguna de esta información de fondo aparece en el juego. Simplemente vas de pueblo en pueblo disparando a personas que parecen sacarlas de una película de Mad Max hasta que te enfrentas a Duster al final. Se destaca por ser un cyborg de nueve pies de altura, pero no es particularmente difícil de vencer. Cuando lo vences, finalmente conoces al Dr. Beaumont. Ocurre un breve diálogo donde está claro que se ha vuelto loco. Como aclara el forastero para nosotros, oh no, tu calvario lo ha vuelto loco. Luego se ofrece a llevar al Dr. a casa. Esto es prácticamente para hacer reír y es completamente inesperado en comparación con la naturaleza desolada y hostil del resto del juego. Puedo imaginar que los jugadores estarían frustrados de que después de soportar el tedio de las áreas finales, la misión no sirvió de nada. Y la humanidad seguirá condenada. Outlander fue rápidamente olvidado cuando se lanzó en la Sega Genesis en 1992. Pero ha ganado un pequeño culto a lo largo de los años, ya que tanto las personas que lo recuerdan como los nuevos jugadores han llegado a apreciar su ambición y su ritmo intenso. El juego hilarantemente ni siquiera te permite retroceder, lo que hace posible perder pueblos o volver a tu auto solo para quedarte atascado en una roca, obligado a conducir lentamente contra ella, hasta que el juego decida que puedes deslizarte a través de ella. Todo está enfocado en avanzar rápidamente y destruir a todos. El hecho de que la confrontación final contra Duster tomé la forma de uno de los niveles regulares de desplazamiento lateral y que Duster mismo se comporte y luche como cualquier otro enemigo del juego, a pesar de su imponente tamaño, se siente como un gran error. Es uno de los jefes más anticlimáticos de cualquier juego por esto. Aunque parecen más enemigos duraderos en números más altos a medida que avanzan estos niveles, todos funcionan de la misma manera exacta. Hubiera sido una confrontación final mucho mejor si esta pelea tuviera lugar en la carretera con el jugador corriendo y disparando a un vehículo único. El juego insinúa esto, ya que uno se encuentra con un camión único al final del juego, pero apenas ofrece resistencia. Tan pronto como es derrotado, lo que podría haber sido una oportunidad para introducir un giro en los segmentos de conducción, da paso a otra oportunidad aburrida e idéntica de caminar lentamente hacia la derecha, golpeando a la gente en la entrepierna. Un año después, Minescape lanzaría Outlander en el SNES. Nintendo Power no quedó particularmente impresionado con el juego, especialmente debido a las tediosas secciones a pie, aunque disfrutaron de la acción de conducción. Se hicieron algunos cambios para el lanzamiento de SNES, la mayoría de los cuales son mejoras con respecto a la versión de Genesis. Además de gráficos más coloridos y música de mucha más calidad, hay cuatro canciones en Outlander. ¡Eso es cuatro veces la música que había en Mad Max! El cambio más grande es que ves tu auto desde una perspectiva en tercera persona como en F0. Esto es bienvenido, ya que tu espejo todavía está en la parte superior de la pantalla, por lo que tienes una idea mucho mejor de qué tan cerca están tus enemigos de ti. Aunque cuesta algo de energía como en el juego de Genesis, hace que sea mucho más fácil destruir a los motociclistas simplemente envistiéndolos cuando estás desesperado. También permite algunos detalles adicionales. Si ves que se acerca un motociclista desde atrás, es más fácil ponerte delante de ellos y frenar, haciendo explotar su moto mientras el conductor sale volando y golpea el pavimento delante de tu vehículo, siendo atropellado inmediatamente mientras continúas tu viaje. También puedes hacer esto con el tráfico que viene en sentido contrario, viendo al conductor arrojado en tu espejo retrovisor sin perder ritmo. Estas acciones son posibles en el juego de Genesis, pero mucho más fáciles de hacer, en el SNES y tan gratuitas como sean. Cualquier detalle adicional en un juego tan monótonamente estructurado es bienvenido. Pero, más importante aún, en el juego de Genesis, disparar las ametralladoras de tu auto y disparar tu escopeta por las ventanas laterales se hacía con el mismo botón. Esto a menudo te hacía desperdiciar munición de una arma mientras intentabas golpear a un enemigo con la otra. En el controlador de SNES, los gatillos se usan para disparar tu escopeta hacia la izquierda o hacia la derecha, mientras que el botón B dispara las ametralladoras de tu auto hacia delante arreglando esto. Incluso agregaron la capacidad de retroceder para esos momentos en los que estás atrapado frente a un obstáculo para que no tengas que recibir más daño mientras te enderezas. Las áreas de desplazamiento lateral, desafortunadamente, son idénticas a sus contrapartes de Genesis. Los gráficos y el sonido son superiores, pero apenas es una mejora cuando tienes que pasar por 24 versiones de las mismas tres o cuatro áreas. Hay dos cambios que perjudican al juego. Uno es que un tipo de enemigo completo, los jeeps vistos en niveles posteriores del juego de Genesis, han desaparecido. Han sido reemplazados por muchos más bloqueos en la carretera, para que choques de los que jamás hubo en el juego de Genesis. El otro es que tu vehículo recibe mucho más daño por colisiones en comparación con el juego de Genesis. Por lo tanto, a pesar de las mejoras en el control, es mucho más difícil conducir de manera agresiva y disfrutar de las fortalezas del juego. Si bien la versión de SNES generalmente se prefiere por sus gráficos y sonidos superiores, muchos fans se quedan con la versión de Genesis por estar más equilibrada. Aunque los segmentos de desplazamiento lateral en Outlander comienzan siendo divertidos e interesantes debido a la variedad de objetos que puedes obtener, rápidamente se vuelven tortuosos. Aún vale la pena jugarlos para apreciar la longitud de la pista y el número de áreas que los jugadores deben superar para llegar a un final tan sombrí. Aunque no es sangriento, también es disfrutable por su acción intensa, con vehículos que explotan constantemente y cuerpos volando por todas partes a medida que avanzas en el mapa. Desafortunadamente, el juego nunca ha sido reeditado y sólo la versión de SNES se lanzó fuera de los Estados Unidos, lo que dificulta encontrarlo para algunos jugadores. Sin embargo, la estructura inusual para un juego de principios de los 90 y la brutalidad rápida de los segmentos de conducción hacen que valga la pena echarle un vistazo. Y así, queridos aventureros del joystick, concluimos nuestro recorrido por el sombrío y peligroso universo de Outlander en Sega Genesis y SNES. Esperamos que hayan disfrutado de esta inolvidable travesía llena de acción, sorpresas y momentos inolvidables. Recuerden siempre mantenerse fuertes, conducir rápido y nunca, nunca perder la esperanza, incluso en los rincones más oscuros de la post-apocalipsis. Hasta la próxima aventura, que los videojuegos sigan encendiendo nuestro espíritu de exploración y diversión. Nos vemos en la próxima reseña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!